Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a este lugar donde intentamos enseñarle todo lo que es, nuestros conocimientos en magia y hechicería enseñarle todos esos trucos y esas cosas que hemos ido aprendiendo de generación en generación durante toda nuestra vida y se nos ha transmitido desde nuestros abuelos, nuestros padres y hoy estamos nosotros, transmitiéndole, ponerle como en este momento a mi hija Isabel que nos está colaborando en el día de hoy Hola que tal, bueno, acá empezando el día de... Bueno y nos tocó de mañana, que siempre terminamos los videos de tarde y el tarde ya finalizando el día Hoy optamos por levantarnos un poco más temprano, hacerlo más temprano el video como para después trabajar todo el día porque realmente nuestros días por ahí se ponen muy pesados y llega un momento en la noche que no tenemos por ahí ánimos de hacerlo, entonces vamos a hacerlo hoy de mañana Perfecto Así que bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer un amor eterno Amor eterno Bueno, este trabajo está formulado y direccionado para las parejas que están en este momento juntas Es la manera de encapsular, mantener, sostener ese amor en el paso del tiempo Es como ponerlo en una burbuja y hacer que ese amor se sostenga con nosotros durante mucho tiempo O sea, no perderlo y no dejar que se nos escape ni que se nos vaya desgastando con el tiempo Esto es la manera de encapsular ese amor y sostenerlo ahí durante mucho, mucho, mucho tiempo Así que bueno, ¿lo empezamos a hacer? Dale, ahí está, un trabajo Perfecto, sí, un trabajo muy lindo Estos trabajos son muy útiles Normalmente estos trabajos se hacen cuando se inicia una relación O sea, cuando una relación empieza a ser buena Entonces cuando la gente por ahí tiene miedo de que la relación fracase De que no tengan el tiempo suficiente para conocerse Entonces cuando quieren tener el tiempo suficiente para conocerse y todo eso Hacemos estos amores eternos que sostienen la relación como para poder conocer si esa es la verdadera persona o no O solo lo hace sostener en el tiempo Al menos hasta que uno considere que sea necesario sostener ese trabajo hecho Así que bueno, vamos a iniciar de la siguiente manera Vamos a tomar esta vela roja, la vamos a, como siempre Limpiar de la mecha hacia la base con un paño limpio Y alcohol Y alcohol Para evitar todas las impurezas Una vez que tenemos esta vela vamos a tomar un alfiler Y vamos a colocar desde la mecha hacia la base nuestro nombre El nombre de nosotros Nuestro nombre lo vamos a colocar desde la mecha hacia la base Con un alfiler, con un palillito, con algo Vamos a colocar, en este caso, Saúl Ríos Perdón, estoy un poco afónico Saúl Ríos Y ahí colocamos nuestro nombre Luego vamos a tomar la fotografía de nuestra persona amada ¿No alfiler? Me hace falta, ya sabe La fotografía de nuestra persona amada Y lo vamos a envolver en la base de esta vela A la fotografía Yo por supuesto, es una fotografía de revista Que cortamos nosotros, no pusimos ninguna fotografía de nadie Y vamos a afirmarla con este alfiler Siempre con cuidado Siempre con mucho cuidado, atravesamos Y va a quedar de esta manera ¿Sí? Bien Una vez que tenemos esto vamos a tomar un frasco Y con una segunda vela Previamente limpio el frasco también Sí, sí, es importante Yo por ahí me olvido de explicar esos detalles Porque siempre considero que Como estoy acostumbrado a enseñar personalmente O sea, tener personas que van aprendiendo al lado mío Entonces no estoy acostumbrado a que venga Entra gente nueva En este caso en YouTube Todos los días hay gente nueva Que por ahí desconoce todo esto Entonces hay que explicarles todo siempre Una vez más Pero sí, debe ser un frasco limpio Y si es nuevo mejor El frasco se debe limpiar con un paño limpio y alcohol Para quitar todas las impurezas que puedan traer Bueno, con una segunda vela Vamos a firmar esta vela roja en el centro del frasco Tómense su tiempo ¿Por qué? Porque le van a necesitar bastante cera para firmarlo Porque tiende a enfriarse cuando en contacto con el vidrio Necesitamos que esta vela quede bien firme en la base del frasco Así que no le tengan miedo a la cantidad de cera que le pongan Pónganle bastante Cosa que no tenga problemas luego para firmar esta otra vela acá Acá, muy bien Apagamos Bueno Como verán va a quedar la vela en el centro del frasco A este le vamos a poner en la base Canela En la base vamos a poner canela Y vamos a poner miel Miel Yo les aviso que es complicadito Pero Porque Hay que poner la miel alrededor de la vela Tiene sus complicaciones esto Ya lo he pasado mucho Por eso les digo que es Tiene sus complicaciones Por ahí si ustedes tienen un frasco con 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 Claro Un dosificador Con mucho Claro Es más fácil Un dosificador es más sencillo Bueno Una vez que terminamos esto Nosotros tenemos unos sistemas más simples En el En donde hacemos los trabajos Pero No podemos traer esas cosas para acá Porque en realidad Siempre se está trabajando allá Bueno Una vez que tenemos Una vez que tenemos puesta la miel en el frasco Ponemos canela, miel Y vamos a colocar Naranjas ¿Sí? En gajos Unos gajitos de naranja Que Rodeen la vela Con dos En este caso en el frasco este Con dos van a alcanzar Va a alcanzar bien ¿Sí? Si el frasco es más grande Ustedes verán Pero debe Rodear Bien la vela Vamos a acomodarlo Para abajo Así de esta manera Yo creo que A ver si puedo mostrárselo a cámara Como queda A ver si puedo mostrárselo Como queda en cámara Van a ver que queda Bien Alrededor De la vela La naranja Una vez que tenemos hecho el frasco Vamos a dejarlo En un costadito Unos segundos Vamos a poner Sobre Sobre el plato Azúcar Vamos a hacer un círculo De azúcar Esta vez no salió bien El círculo ¿Eh? Claro Sí Porque es más fácil Cuando no hay nada En el medio Hacemos un círculo De azúcar Y vamos a colocar Canela En el interior Vamos a colocar Canela en el interior De esta manera También cubriendo el círculo Así Vamos a hacerlo bien Prolijo Como debe ser Muy bien Perfecto Una vez que tenemos hecho El círculo de azúcar y canela Vamos a tomar El frasco Lo colocamos en el centro Y en este momento Hay que levantarlo un poquito Porque no se ve muy bien Ahí No se ve muy bien Al final Perdón Disculpen la prolijidad Pero Quiero que se vea mejor Ahí Perfecto Una vez que tenemos Armado el círculo El círculo de azúcar y canela Y el frasco en el centro Encendemos la vela En este momento Lo que nosotros vamos a hacer Lo que se hace en este tipo de cosas Vamos a cerrar los ojos Vamos a concentrarnos Toda nuestra energía En los efectos del trabajo Normalmente esto lo que se hace Es visualizar los efectos del trabajo Ver que es lo que queremos conseguir con esto Ver que es lo que queremos rescatar del trabajo Concentrarnos fuerte en eso Y concentrar toda nuestra energía Lo que hacemos con eso Es transmitir nuestra energía A ese trabajo Darle ese valor al trabajo Darle esa fuerza al trabajo Para que tenga los efectos que buscamos ¿Sí? Vamos a Durante unos segundos Vamos a poner nuestras manos alrededor Y vamos a concentrar toda nuestra energía en esto Una vez que Dejamos de hacer eso Vamos a Dejar que esta vela se consuma por completo Durante toda la noche Que se queme tranquila Sin ningún tipo de problema No lo movemos No la apagamos En todo caso Si la vela se llega a apagar Antes de consumirse Se da como velada O sea La velada se da como completa No es necesario Tomar Hacerlo de nuevo Porque normalmente Cuando la vela se apaga sola Sin ningún efecto tercero O sea Solo se apaga Se da como completada La velación del trabajo ¿Sí? Una vez que se termina Se apaga la vela Una vez que terminamos la velación Vamos a juntar Todos los restos Que quedaron de canela y azúcar En el plato Lo vamos a colocar dentro del frasco Y el frasco Lo vamos a tapar Con mucha fuerza Con mucha fuerza Ahí tomamos un paño rojo Al finalizarlo Al taparlo con fuerza Tomamos un paño rojo Y lo vamos a enterrar Dentro de nuestro hogar Tengan en cuenta una cosa Si ustedes quieren En algún momento Que esto deje de estar Este lazo Deje de funcionar No es Es de destrucción Es de destrucción Bastante sencilla Por lo menos Los efectos Del amor eterno Son Sencillos de eliminar Lo que hacemos Es desenterrarlo Quitarle la tapa Y desechar el frasco Sin la tapa O sea destapado Se desecha normalmente El frasco Destapado Si quieren sostenerlo Lo sostienen Enterrado en el jardín En su jardín Sin ningún problema Así que bueno Un lindo trabajo La verdad Para que lo compartan Esto tiene Como una Como luna en especial Por la cantidad de energía Que necesitamos Esto debe hacerse Dentro de la luna llena Es el momento ideal Para hacer este trabajo El momento creo que Que ustedes tienen que esperar Para hacerlo Para poder darle La energía que necesitan Para completar este trabajo Y que funcione De la manera que ustedes quieren Me gusta este trabajo Me gustó A mi me gusta muchísimo Es muy lindo Yo lo recomiendo siempre Cuando inician las relaciones Así De esta gente Que siempre consulta con nosotros Siempre está En contacto con nosotros Siempre los recomiendo Esto para darse tiempo A conocerse Porque a veces No se dan el tiempo suficiente Para conocerse Y por ahí perdemos Quizás una persona Que realmente sería El amor de nuestra vida Y lo perdemos por cosas Por pequeñeces O porque no nos damos El tiempo suficiente Y no trabajo Para que lo compartan Si Por ahí Me trabé Si bueno No importa Un abrazo grande a todos Nos vemos en el próximo video Chau 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 Chau